Tabatita, ya entendí por qué tienes un cuerpazo. Con las puras notas que haces, te la pasas haciendo ejercicio. Benditos reportajes, benditos. Así es. Hacer ejercicio es cuestión de decisión. Por favor, si están en casita, regálense estos tres minutos. Este entrenamiento, Pato, es funcional. Es funcional con obstáculos y te lo hacen personalizado dependiendo tú qué necesites. Está increíble, es como lo hacían los marinos y también los grandes ejércitos. ¿Te parece si lo vemos? Animal Motion, vamos a ver. Exactamente. Y cualquier cuestión en arroba tabatajalilreal. Señores, esto se llama entrenamiento funcional. Realmente inteligente para lograr lo que estás buscando. Te hacen un examen previo y así arranca tu entrenamiento. Vamos a trabajar todo el cuerpo. Es High Intensity. Vamos a hacer 30 segundos activos por 10 segundos o 15, dependiendo de cómo vaya viendo a mis alumnos, de recuperación. Y vamos a ir cambiando. Rápido con las vallas. Rápido, rápido, en movimiento en las vallas. Bien, 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 bien. Y me regreso ahí con los macacos. O gateando. Tenemos las dos variantes. Hasta abajo, Tabata. Dale. Lo haces por parejas. Son varios circuitos. Esto es realmente funcional. Y la respiración es lo principal. Ya que tenemos ahora sí que la carpeta de cada uno de nuestros alumnos, sabemos cuáles son los ejercicios ideales para que ellos alcancen la efectividad, que están buscando el objetivo, pero hacerlo de manera segura. Tiene que ser gradual, específico para cada persona. Por eso hacemos una evaluación. A ti ya te la hicieron. Todo esto es personalizado, te hacen en los estudios previos y a través de tus resultados es como aplican el entrenamiento en cada persona. Sentadillas, subir y bajar. Esta es una cuerda de batalla. Estos son entrenamientos que hacía la marina, ¿no? Así es. Bueno, es un entrenamiento exactamente como los que utilizan los bootcamps y trabajan el equipo táctico, los SWATs, el equipo de la marina, etc. Entonces, sentadilla y movimiento. Sentadilla, mientras, exacto, alterno la cuerda. Dale fuerte. Abajo, arriba. Siete segundos. Aprieta. Intenso. ¡Wow! Está súper rudo. La recuperación aquí es de 20 segundos. ¡Wow! Regresen a la cuerda, por favor. Me encantan los intermedios de recuperación. Siete segundos. Ok. Tres, dos, uno. Dale. Intenso, intenso, intenso. Manténlo, brasea. Buen trabajo, Tata. Arriba. Otra vez. Vamos por diez. Y vas tres. Dale. Cuatro. Arriba. Cinco. Sale. Seis, cuatro más serán ideales. Siete. Arriba. Ocho. Dos más. Nueve. Último. ¡Exclusiva! Buen trabajo. Hay que mantener sano nuestro cuerpo. Hagan ejercicio funcional e inteligente. Mil gracias. Insurgentes Norte 1483. Yo me despido. Soy Tabataja Lili. Juntos hacemos... ¡Que venga la alegría! ¡Que venga la alegría! Venga la alegría, recibe el nuevo día, llénate la vida, canta una canción. Venga, 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 que el amor sea solo y te acaricie, y te acompañe tu voz. Venga, venga la alegría. Venga, venga la alegría. Venga, venga la alegría. Venga la alegría. Gracias por ver el video.